hola hola chicos hoy les quiero traer el canal cómo hacer algo parecido a esta consola la cual se ha hecho bastante famosa en internet me he decidido traerle este vídeo porque según tengo entendido el señor que la hizo sabe muchísimo de electrónica pero a mí no me molesta explicar a la gente cómo funciona el ataque es complicado es complicado esta pequeña piecita esa es la dificultad porque tú tienes que extraerlo y grabarlo y ahí sí está la parte digamos de ingeniería de programación si me preguntan cosas muy concretas pero yo la verdad yo no tengo tiempo ahora para hacer un tutorial eso no me lo esperaba y este otro señor que es el que nos presenta en su canal sabe hablar perfectamente de consolas plásticosas pero porque yo la consola ni idea ya te lo digo ya lo sabe la gente yo de hacer la consola no sabía ni por dónde empezar así que por lo tanto yo me decidí hacer este vídeo y compartirlo con ustedes y vamos a ir viendo cómo hacerla paso a paso pero estamos teniendo un pequeño inconveniente y qué es lo que sucede que casi todo el mundo que hace este mod usa este router que acá en argentina por lo menos en mercado libre no lo puedo conseguir acá lo que podemos conseguir algo medio parecido sería este otro pero las características no me convencieron mucho entonces por un menor precio me conseguí esto que nos va a abrir un montón de posibilidades si bien en este vídeo solamente lo que vamos a hacer es instalarla y configurarla para poder jugar desde red quiero que sepan que también con esta placa tenemos muchísimas más posibilidades ya que también cuenta con wifi le podemos poner salida de auriculares le podemos poner micrófono le podemos agregar entradas de sensor para infrarrojo tiene salida de vídeo compuesto se le pueden agregar dos usb más independientemente del que trae y cuenta con unas ranuras para tarjetas micro sd en la cual vamos a instalar el sistema pero también si queremos podemos grabar el juego en ella y correrlos desde ahí en fin que tenemos para hacer con ella un montón de cosas pero eso ya lo vamos a ir viendo en próximos vídeos y bueno chicos sin más que decir arranquemos acá en el pc nos abrimos nuestro navegador y en una nueva pestaña escribimos pull stone entramos acá a su página oficial y directamente vamos a la pestaña donde dice descarga hacemos clic y bajamos y buscamos nuestro dispositivo en esta versión nos fijamos que diga orange p 0 y le damos donde dice descargar como este es para varios dispositivos aquí vamos a elegir el nuestro que es el que dice orange p 0 y hacemos clic nuevamente y esperamos que ahora que se nos inicia la descarga le damos descargar y esto lo podemos cerrar en lo que se descarga y en otra nueva pestaña escribimos win 32 this image yo en este caso me voy a descargar desde esta página porque es lo oficial ustedes lo pueden descargar de donde ustedes deseen así que le damos descargar y esperamos a que se nos descargue nuevamente una vez que se nos descargue a mí se me va a descargar en el escritorio porque es en la ruta que yo le dije que se me descargara vamos acá y nos instalamos el win 32 hacemos doble clic aceptamos le damos siguiente 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 le decimos que sí que cree el icono del escritorio siguiente una vez que termine la instalación desmarco el archivo readme el otro lo dejo como está así se ejecuta el programa ya que lo vamos a necesitar mientras tanto nos extraemos la imagen que vamos a instalar y una vez que tengamos estas dos cosas conectamos la micro sd al pc y lo que vamos a hacer es formatearla así que entramos a este equipo la localizamos le damos clic derecho le damos formatear la dejamos en fat y le damos iniciar aceptamos y una vez formateado nos fijamos en la letra de nuestra unidad en mi caso la letra acá que es la que tenemos que seleccionar en el programa después nos abrimos la imagen que vamos a instalar en este caso está en el escritorio todo esto lo dejamos como está y le damos escribir hacemos clic en yes y esperamos a que termine la instalación una vez terminada presionamos ok nos cerramos el programa este carter no ignoramos es decir le damos cancelar y nos extraemos la micro sd y así nos vemos en la orange pi bueno una vez acá lo que hacemos es conectarle la micro sd a la cual le acabamos de instalar el sistema le conectamos un cable de red el cual la otra punta va a ir directo conectado al pc y conectamos nuestro cable de alimentación nos fijamos que tiene que prender un led y lo dejamos unos segundos para que inicie el sistema y nos vamos nuevamente al pc bueno acá en el pc nos abrimos nuestro navegador y tecleamos 192.168.1.1 y presionamos enter si no nos abre la página de nuestro navegador entonces lo que hacemos es ponernos un ip manual vamos a las configuraciones de red y presionamos clic derecho propiedades una vez acá donde dice protocolo internet versión 4 escribimos 192.168.1.3 por ejemplo y en máscara de su red la que nos da aceptamos y cerramos y después nos vamos de nuevo a nuestro navegador presionamos en donde dice refrescar y ahí si nos tiene que cargar ya la página de nuestro navegador el nombre de usuario por defecto de root y la contraseña también es root todo en minúscula le damos donde dice login y acá lo único que vamos a hacer es acá donde dice service damos clic y apretamos en network charts bajamos donde dice usb y vamos a escribir ps2 smb todo en mayúscula el resto lo dejamos así tal cual está presionamos aplicar y salvar y esperamos para que se salven los cambios una vez terminado desconectamos ya nuestra orange del pc y nos vamos a la playstation a configurar el opl bueno para este vídeo vamos a estar utilizando esta playstation 2 la cual en vídeos anteriores le pusimos salida hdmi y por cierto si no vieron el vídeo acá arriba le va a estar apareciendo una etiqueta donde pueden verlo si desean preferí elegir esta playstation ya que cuento con una tarjeta de captura hdmi y así puedo firmar mejor y mostrarles a ustedes cómo es que tenemos que configurar el opl bueno conectamos nuestra orange p para eso lo que hacemos es conectamos el cable de red directo al puerto de red de la playstation 2 y en este caso la alimentación la vamos a estar tomando desde los mismos puertos usb de la playstation 2 aunque lo más aconsejable sería usar o una fuente externa o bien podemos utilizar la fuente de nuestra misma playstation 2 así no cargamos tanto el consumo en los puertos usb pero eso ya lo vamos a estar viendo en unos próximos capítulos de modificación de consolas que les quiero ir trayendo al canal bueno una vez que nos cargue el opl nos vamos a ir a setting presionamos x vamos a bajar hasta donde dice eth device star mode presionamos x y con las flechas de arriba y abajo vamos a ponerlo en auto luego seguimos hacia abajo donde dice ok presionamos x y luego vamos a configurar lo que es la red aquí lo vamos a poner todo exactamente como mismo lo tengo acá en el vídeo no obstante lo voy a estar dejando una foto con estas configuraciones se fijan bien que todos los ip y todos los dns todo esté correcto como mismo dice acá en el vídeo después bajamos presionamos ok y una vez que salgamos salvamos las configuraciones ya después que se salvan las configuraciones presionamos círculo círculo nuevamente nos vamos a donde está el apartado de red y ahí vemos que no tenemos juego eso es obviamente porque no tenemos ningún pendrive pinchado todavía vamos a ir rapidito al pc y vamos a copiarnos un juego bueno acá ya tengo una iso descargada lo que voy a hacer va a ser montarla a una unidad virtual para eso voy a estar utilizando el ultra iso ustedes pueden utilizar el método que deseen de hecho existen muchísimos métodos de cómo copiar juegos al pendrive pero yo quiero utilizar este es uno más y se los quiero mostrarles a ustedes una vez que tengamos la iso montada lo que hacemos es elegimos que es un dvd elegimos la unidad de destino nos copiamos el nombre del juego o lo escribimos como deseen y le damos en comenzar aceptamos todo esperemos a que termine de la conversión y le damos ok ahí conectamos después nuestro pendrive a pc y le vamos a estar formateando en FAT32 presionamos clic derecho formatear nos fijemos que está en FAT32 y le damos iniciar aceptamos y esperamos a que termine de formatearse una vez que termine aceptamos todos y luego vamos a la unidad que se convirtió de juego en mi caso fue la E nos copiamos estos archivos que serían los de juego clic derecho copiar vamos hasta el pendrive clic derecho pegar y esperemos a que termine de copiarse los juegos una vez que termine la copia nos fijamos que estén todos los archivos que copiamos cerramos extraemos el pendrive nos vamos y lo conectamos en la en el puerto usb de la orange pi después prendemos la consola y esperamos a que nos cargue el opl esta vez van a ver que se va a demorar muchísimo y le explico el por qué lo que pasa es que una vez que nosotros prendemos la consola ahí es que recién comienza a entregarle 5 vol los puertos de la usb de la playstation a la orange pi y ahí es que recién ésta comienza a iniciar el sistema y por esa razón es que se nos va a demorar tanto en esta pantalla porque la playstation está intentando conectarse a un server que todavía no ha inicializado y así nos va a pasar cada vez que apaguemos la consola o cada vez que queramos cambiar de juego pero esto lo vamos a poder solucionar como alimentando la orange pi desde una fuente externa o como les dije haciendo las modificaciones y poder alimentarla desde la misma fuente de nuestra playstation 2 y bueno gente una vez que lleguemos hasta acá solamente restaría elegir el juego que queremos jugar presionar x y ya nos cargaría el juego sin problemas de más está decirle la ventaja que tenemos usando este método es que la transferencia va a ser muchísimo más rápido que si usamos los usb de la propia consola por lo tanto vamos a tener compatibilidad con muchísimos más juegos y bueno chicos quería comentarle algo y es que este juego que me elegí me trae muchísima nostalgia ya que me recuerda cuando estaba en cuba a mi amigo andy que recuerda que nos pasamos horas y horas jugando este juego hasta que lo pasamos todos la verdad que fueron tiempos hermosos así que nada mi hermanito te mando un abrazo grande y ojalá y que nos podamos ver pronto y bueno chicos suscribanse si todavía no lo están ya que los próximos vídeos vamos a estar modificando la orange p para adaptarla dentro de la consola y bueno chicos hasta acá el vídeo de hoy espero que realmente les haya gustado y les haya sido de gran utilidad solo quiero que me ayuden dejándome un gran like compartiendo el vídeo así que bueno nos vemos en un próximo vídeo chao chao